A través de la sección de expertaje de la Policía Nacional Civil se han realizado más de 30.000 verificaciones, de las cuales se ha detectado 73 vehículos de 2 y 4 ruedas con irregularidades. Programe su cita y evite ser víctima de estafa. Ministerio de Gobernación, velando por su seguridad.